Sarlim de Mónaco afronta su 44 cumpleaños aislada, lejos del principado y rodeada de incógnitas. Sarlim de Mónaco cumple 44 años este martes 25 de enero en uno de los momentos más complicados de su vida. La mujer del príncipe Alberto permanece de retiro curativo en Suiza, un descanso que se está halagando más de lo imaginado, teniendo en cuenta que la princesa lleva casi un año lejos de casa. El cumpleaños de Sarlim llega rodeado de incógnitas entre las que hay dos que se posicionan por encima de todas, ¿volverá al principado? Y, en caso de que así sea, ¿cuándo lo hará? Dos preguntas que han dado la vuelta al mundo, y que ponen el foco en Usmellizos, Jack y Gabriela, los más perjudicados por esta situación. Y es que, desde su marcha a Sudáfrica a comienzos del año pasado, Sarlim se ha encontrado con sus hijos en contadas ocasiones. Un puñado de breves visitas al país natal de la princesa que han privado a los pequeños de siete años de pasar con su madre momentos muy importantes para ellos, como las vacaciones de verano, la vuelta al cole e incluso su último cumpleaños. Una ausencia a la que se suma su desaparición de la vida pública e institucional, dejando en el principado un vacío que las princesas Carolina, y Estefanía se esfuerzan en paliar acompañando a Alberto siempre que lo requiera. Sarlim siempre ha sido una princesa libre y muy despegada de los compromisos sociales, pero durante 2021 se ha perdido varios de ellos que anotaba en su agenda como imprescindibles. Por consiguiente, Jack y Gabriela se han convertido en el mejor apoyo de su padre, ampliando su agenda institucional a pasos agigantados, teniendo en cuenta que siempre han sido unos niños muy alejados de los medios de comunicación por petición de los príncipes Alberto y Sarlim. Durante los últimos meses, los mellizos han acompañado al soberano en muchas ocasiones, y todas ellas contaban con algo en común, la pregunta sobre el regreso de su madre. Una promesa que se iba alargando en el tiempo hasta que, por fin, se hacía realidad el pasado 8 de noviembre. Pero por pocas horas. El principado espera con ansia el regreso de su princesa. Todo apunta a que las próximas fiestas por Santa Devota, 26 y 27 de enero, podrían ser el fin de esta complicada situación para los Grimaldi que ha colmado de rumores la relación entre el soberano Monegasco y su mujer. En caso de que así fuera, Sarlim volvería justo antes de cumplir un año lejos de casa. Fue precisamente durante las celebraciones de la patrona del Principado cuando Sarlim hizo acto de presencia en una cita pública por penúltima vez, días más tarde acudía junto al soberano Alberto a la inauguración del torneo de Rugby Mónaco Sevens 2021, antes de marcharse a Sudáfrica sin la idea de que su esperado viaje fuera a complicarle la vida de una manera tan severa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!